¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver ifmos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ven a Sara! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Arabe! 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 ¡Ven a Sara! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Sala! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Sara! ¡Venayo! ¡Faur! ¡Faith it! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!